y se le tiene su faula y aquí tiene dos blancos que son más de cerca acá estos son bonitos estos son los montonitos aquí tienen los marchandillos en este caso si si estaban así un poco peleados se han quedado aquí que no los pongas aquí por ejemplo que los pones al vivir en la vida real estos son los que me van son mis compañías